40 minutos pasan de las 9 de la mañana. Les decíamos antes de la tanda y hablamos la semana pasada con el subsecretario de Salud Pública sobre esta campaña que lanzó el Ministerio. Es una campaña a través de la aplicación TikTok para difundir las medidas sanitarias que ayudan a evitar la propagación del coronavirus en nuestro país. La cartera para eso convocó a 36 influencers uruguayos de entre 17 y 30 años que se destacan por su presencia la plataforma, por la cantidad de seguidores y la consigna fue replicar un audio que emitió las autoridades sanitarias y crear así sus propios videos. Y vamos a hablar con dos de ellos, con Claudio Facheli y Patricia Caruso. Buenos días. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Salud, Facu. No sé si eso fue una tos, un estornudo. Sí, un asunto ahí. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bueno, empecemos, Patricia, a ver. Primero, ¿hace cuánto estás utilizando TikTok? ¿Cuántos seguidores tenés? ¿Y cómo te llega esta convocatoria? Y que la defina primero, quizás. Bueno, también, capaz que para algunos que no saben lo que es TikTok. Bueno, muy bien. Yo estoy hace más de un año, hago vidas con mi hermano. Tenemos 750.000 seguidores al día de hoy. Bueno, también nos convocaron por el Ministerio de Salud Pública y nos pareció re buena la idea de poder llenar al público que nos sigue, que en realidad es joven. Y bueno, poder hacer el hincapié y nos recopamos por suerte y estuvo muy bueno. Claro. Patricia, ¿cómo explicarías, vamos a llamarle el éxito de tener tantos seguidores? ¿Cuál crees vos que es como tu receta para tener tantos seguidores en TikTok? No explicamos lo que era TikTok. Y claro, ¿qué es lo que haces en TikTok para generar esos seguidores? Bueno, TikTok es una plataforma de contenido vertical donde hacemos videos de máximo un minuto. Nosotros lo que hacemos realmente es comedia, usamos audios, hacemos jodas nosotros, bromas a familiares. Y bueno, en realidad es muy loco tener tantos seguidores en Uruguay. Pero por suerte, bueno, vamos bien. Buenísimo. Bien. Y en tu caso, Claudio, contanos cómo comenzaste, cuántos seguidores tenés y cómo te llega esta propuesta. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, para empezar, tengo 720.000 seguidores. Estoy hace dos años en la plataforma. Y bueno, empecé haciendo videos de vlogs, de cuando viajaba, después de deportes. Fui probando distintos contenidos hasta que llegué a la comedia. Y ahí establecí un público, empecé a crecer, a crecer. Y bueno, estoy en eso, en lo que son tendencias también. También no soy bueno para el baile, pero a los niños a los que les gusta. Así que ahí estamos moviendo un poco. Y también haciendo challenges, pero específicamente siempre basado en la comedia. Claro. Los challenges son desafíos que alguien impone dentro de la plataforma y el que lo hace mejor, digamos, es el que termina ascendiendo y tiene como esos 15 segundos de posicionamiento, digamos, ¿no? Exactamente. O sea, todo lo que sea trending. Claro. Y cuéntenos un poco cómo se acercó el ministerio a ustedes, cómo fue la propuesta que les hicieron y sobre qué trabajaron. En mi caso, me contactaron por Instagram. Y nada, nos citaron para una reunión en la cual nos explicaban, todo por sumo obviamente, nos explicaban cuál era la temática y quedaba a libre criterio cada creador. Y obviamente lo que yo quería era no irme de mi nicho, pero sí tocar los temas importantes y darle un poco de humor. Entonces, no sé si ustedes vieron el video, pero básicamente tratamos todos los puntos importantes. Entonces estamos pasando ahora. Y la idea de reforzar eso de que venimos hablando desde marzo de los cuidados que hay que tener e involucrándole un poco de comedia como siempre vinculado a mi perfil. Claro. ¿Y qué evaluación hacen ustedes de esta movida que en el fondo lo que busca es captar la atención de los más jóvenes? Los jóvenes que quizás no leen diarios, quizás no escuchan radio, no miran televisión, pero sí los miran a ustedes. Claro, también es muy importante. Porque nosotros, como ya tenemos ese público que nos está mirando constantemente, también ya están acostumbrados a algo de comedia, que sea algo serio y que lo tomamos en serio, que es muy importante y también fue muy bueno. Claro, como sale un poco de la norma. Sí, y tuvo muy buena repercusión. Aparte, incluso por Twitter publicaron uno de mis videos y se hizo un hilo y ahí se empezó a compartir y después saltó a Instagram. Entonces, de una red social saltó a otra. Claro. En relación a la repercusión que habitualmente tienen sus contenidos, ¿cómo evalúan que fue esta? Sumamente positiva. Porque para ser un tema que por ahí rompe un poquito esquemas a lo que nosotros hacemos, vinculándolo a la comedia, le fue muy bien. Claro. Supongo que muchos o un porcentaje de esos 700.000 seguidores que cada uno cosecha en TikTok, debe haber jóvenes o personas que no son de Uruguay. ¿Tuvieron respuesta de alguien del extranjero que les dijo, pa, qué interesante esto que están haciendo, en mi país no están ni ahí, o lo contrario? Capaz que vieron ustedes que influencers de otros países también lo están haciendo. Principalmente argentinos. ¿Qué les ponía? El ejemplo. Uruguay fue el ejemplo en este caso porque recibimos muchos comentarios de argentinos, de, bueno, hubo gente de México también, y fue como, vamos Uruguay, si nosotros podemos mostrar lo nuestro también. Genial. ¿Fue la primera vez que alguien, digamos, desde un ambiente más adulto los contactó para tratar de influir en los más jóvenes? En casos así, particular como en esto, o sea, en la importancia de lo que tiene frente a la situación, sí. Bien, pero ustedes habitualmente igual trabajan con marcas y con empresas que buscan pautar a través de ustedes en los contenidos. Capaz que nos pueden explicar un poco cuál es esa pata redituable que tiene la red social. En realidad eso va a cada perfil, ¿no? O sea, cada uno de nosotros tiene su postura, al igual que cualquier influencer de cualquier red social, y cada uno maneja sus criterios, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, voy a tirar un ejemplo que quizás es un poco bruto, pero si yo estoy trabajando con una marca, primero cuando voy a elegir a la marca o la marca me contacta, veo si me siento cómodo con ella y si está adecuado mi perfil. O sea, nunca hago cosas que estén fuera de lugar y que no me representen, porque en realidad básicamente lo que tengo que hacer es transmitir un mensaje y no queda bien que promocione algo que por ahí no da o no me... Patricia, ¿vos tenés el mismo criterio? Sí, sí, sí. Trabajamos bastante parecido. ¿Y qué tipo de marcas son las que las contactan? Multinacionales, sin nombrar ninguna, pero multinacionales, pequeñas marcas en Uruguay, marcas de ropa, de comestibles, ¿quiénes se acercan? De todo, de todo. ¿No hay una que lo haga más, pero son sobre todo del extranjero, las multinacionales? No, o sea, hay multinacionales que pueden estar vinculadas a la música o lo que sea y también hay de acá, un montón. ¿Cuánto tiempo le terminan dedicando a esta red en particular y cómo analizan el vértigo que tiene esto? Porque TikTok, ya muchos acá no nos subimos, pero TikTok es una aplicación que de repente dentro de un año, dos años, tres años es sustituida por otra en el mismo público y eso implica también ir reconvirtiéndose, migrando los seguidores. ¿Cómo manejan eso? En mi caso, cuando empecé, todo esto fue, nunca busqué llegar a nada, sino que fue como un canal de diversión, ¿no? Y las cosas se fueron dando y ahí es cuando vos decís, bueno, si hay una respuesta, vamos a tratar de mejorar. Entonces ahí es cuando empezás a cuidar tu calidad, a guionar las cosas, a comprar elementos para que los videos se vean mejor y empezás, es residual, empezás a crecer y no solamente en esa red, porque al que le interesa verte a vos, por ahí te va a seguir a otra. Entonces empieza como un proceso en el que te expandís. ¿Sí? Somos muy conscientes de que hoy es el boom de la aplicación y que mañana quizás no, como ha pasado con un montón de aplicaciones. Sí. Y en nuestro caso estamos preparados para eso, porque en realidad esto fue como crear una base y decir, bueno, de acá yo quiero llegar a tal punto. Porque como dije, empezás con un hobby y después decís, bueno, realmente me gusta, sé que puedo esto y quiero mejorar. Claro. Por ejemplo, en mi caso, empecé baile o también teatro y todas esas cosas que vos decís, bueno, esto me puede ayudar. La gente se queda con un concepto de que por ahí ve 15 segundos de un video y 15 segundos en realidad lo puede hacer cualquiera. Porque es una plataforma súper fácil, súper dócil y que está al alcance de cualquier persona. Pero a veces nosotros le dedicamos tanto, o sea, yo si quiero, puedo agarrar el celular y grabar 15 segundos así y subirte 20 videos por día. Pero yo no apunto a eso, sino que apunto quizás a que sea con mejor calidad, mejor precisión. Entonces, por ahí un video me lleva dos horas porque también hay edición fuera de la plataforma. Hay un montón de factores. Entonces, ustedes disfrutan los 15 segundos mientras nosotros estamos un buen rato atrás de eso para poder lograr un buen resultado. Tal cual. Bien. No, y voy a preguntar lo que decía Nico. Bueno, ¿cuánto tiempo le lleva más o menos por día también tener esa cantidad de seguidores implica también estar todo el tiempo alimentando con videos? Estamos constantemente, constantemente mirando nuevas tendencias, nuevos comentarios, qué es el sal nuevo, qué ya fue. Entonces, estás constantemente en todas las redes. Así que... Aparte eso, aparte no estamos en esta red social, sino que estamos pendientes de que hay un horario de publicación mejor para tal red, que hay que responder a los comentarios de Instagram, que hay que ver las historias de Instagram, hay que responder a los comentarios de Instagram. Es un trabajo. Es un trabajo literal. Claro, tal cual. Bien, y acá hablaban de la cantidad de seguidores de ustedes. ¿Eso es más o menos lo máximo que se llega en Uruguay? No, 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 no. Acá no tenemos, en realidad, no tenemos un techo, por así decirlo. Es cuestión de construir y ver tu nicho. Por ejemplo, hay gente que puede llegar a tener más seguidores, pero se basa también en la categoría de tu perfil. En mi caso, yo soy una persona muy friendly y que a lo que apunto es un público quizás más chico adolescente. Ahora está entrando público grande porque con esto de la cuarentena entró mucha gente a la plataforma, pero nunca rompí esquemas. Por ejemplo, no vas a ver un video mío hablando de mal vocabulario, ni, o sea, tengo un perfil establecido y quizás es un poco más difícil de crecer en ese aspecto porque hoy por hoy la gente le gusta un poco más lo más... Sí, es como las demás redes también, ¿no? Algunos son más polémicos en Twitter, otros tienen fotos un poco más osadas en Instagram y tienen más seguidores. Tal cual, totalmente. Tal cual. Nosotros tratamos de mantener el perfil con el que nos hicimos conocidos, por así decirlo. Bien. Claro, perfecto. Sí, además como todo, una cosa es Uruguay y otra cosa es otras partes, no sé, hay una que tiene como 80 millones de seguidores, puede ser Charlie D'Amelio o algo así. Charlie D'Amelio. La que tiene más. La King es la que tiene más usuarios en TikTok. Ver, claro, es como un venido. Una plataforma para agregar un dato, una plataforma que creció muchísimo durante los meses de confinamiento y que ahora tiene 350 millones de usuarios activos. Sí. Creció muchísimo y es una plataforma que te da un alcance orgánico y una fluidez que no te la da otra plataforma porque en el mundo en el que vivimos todos sabemos que pasamos mucho más tiempo con los dispositivos móviles y prestando atención a todo lo que es tecnología que a otra cosa y la fluidez que te da la plataforma de poder ver videos constantemente con solo hacer un deslice, por así decirlo, la retención que tenemos nosotros es mucho más corta. Por ejemplo, los adolescentes o a ustedes mismos les gusta ver mucho contenido en poco tiempo y eso te lo da la plataforma. Claro. Ya la gente no te mira 10 minutos de video. En 10 minutos te miró 100.000 videos. O sea, es bastante adecuada la situación en la que estamos ahora con el avance tecnológico. ¿La relación con la gente de salud pública va a continuar o ya fue esa reunión, ya hicieron su aporte y quedó por esa? No, no, no. En realidad este fue como un principio como para mostrar y ver de que se obtienen buenos resultados y le podemos dar un buen uso a la plataforma y la idea es poder seguir y obviamente que salgan nuevos proyectos. Fue un horario esto, ¿no? Sí. Bien. Es importante aclararlo. Es importante aclararlo porque es una causa especial esta, no es empresas con las que trabajan habitualmente, sino que esta es una campaña que tenía que ver con la salud de todos. Claudio Facchili, Patricia Caruso, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chao, chao. Bien, me quedo también con eso de lo que hablaban que es real, en las próximas generaciones. Esa velocidad y que uno en 10 minutos antes veía una cosa y te explicaban algo y ahora son 15 segundos y en 10 minutos... Por eso los medios tenemos que trabajar constantemente en nuestra propia reinvención también, ¿no? Totalmente. Por el problema de que cada vez... Cómo captar la atención. Cada vez es más difícil captar la atención porque vivimos como en esa fiebre visual. Es en clase, las maestras, los docentes, la velocidad con la que van hoy en día y con lo que quieren captar la atención. Bueno, ya me explicaste, ya está. Visualmente estamos sobreestimulados, lo dice cualquier antropólogo, filósofo, psicólogo. Sí, y lo otro es el tema de la pantalla, ¿no? De soltar porque es eso, son 15 segundos, te genera una adicción. No, la aplicación está diseñada... Porque no es ahí un fin, es infinito. Exacto, la aplicación está diseñada para que vos, si no querés salir, no querés estar todo el día con el teléfono, ver contenido nuevo, la aplicación te lo ofrece. Eso es un problema. ¿Entendió? A ver cómo funcionaba. Sí, entendí, ya conocía, ¿eh? Pero...